Empezó con el concierto por la paz y solidario, en la cual se recaudaron una suma importante, creo que 5.700.000 pesos, que permite la compra de aproximadamente 570, 600 bolsones, y ahora lanzando la campaña que ya el año pasado se realizó poco introspectivamente, en este momento más organizado, para realmente conseguir que todos los conciudadanos tengan una mesa digna en las próximas fiestas. Es una situación nueva, es una situación que ya viene mucho tiempo y se viene agudizando, por lo cual a partir de la mesa de diario se entendió que teníamos que poner nuestro granito de arena para tratar de paliarlo. Cáritas, como siempre tratamos de estar atentos a las necesidades, vimos que se puede armar un bolsón. Ese bolsón hicimos un costo aproximado, más o menos, de 10.000 pesos, simbólico para aquel que quiera hacer la transferencia bancaria. El alias al cual tienen que transferir es caritas.santa.fe, así todo junto. Con ese alias uno puede transferir, si transfiere 10.000 pesos, está colaborando con un bolsón. Si no quiere o no puede, y quiere traer directamente la mercadería, lo que estamos pidiendo así como básico para una mesa de familia es leche, azúcar, yerba, aceite, fideos, harina y agregar algo navideño. Un pan dulce, un budino, estas cosas que hacen que aquel que reciba el bolsón sienta esta cercanía navideña. Entonces eso lo pueden llevar la mercadería, lo pueden llevar a las 3 universidades. Me decían que las universidades van a estar disponibles de lunes a viernes de 8 a 20 horas, así que las 3 facultades ya están. Y también acá en la sede de caritas, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Pueden traer o el bolsón ya armado o la mercadería que puedan traer, o transferir, todo eso lo queremos entregar antes de Navidad. Por eso esta campaña va desde hoy, 4 de diciembre, hasta el 13 de diciembre. Y después la semana siguiente, 19, 20 de diciembre, ahí estaríamos entregando los bolsones que vamos a ir viendo las necesidades en los barrios, en comedores y junto con el Ministerio de Desarrollo Social vamos a estar tratando de llegar a la mayor cantidad de familias. Siempre como caritas tratamos de estar más cercanos a los sacerdotes que están en el cordón oeste, entiéndase que ellos desde el barrio Centenario hasta Chapeyú, acá en la ciudad de Santa Fe. Entonces bueno, ahí tratamos de poner mayor atención porque son esas realidades las que por ahí nos demandan un poco más. Con el tema de la demanda de mercadería ha crecido de comida. Otro tema que vamos viendo es el tema de salud. Tanto en los niños que como que tienen más esa sensibilidad, pero también en los adultos. Hoy lo que es la tercera edad, los ancianos como que demandan también una atención bastante especial en cuanto a la salud. Y después el tema de la basura. Cuando uno va por los barrios duele ver tanta basura ahí, o lo que llamamos los basureros a cielo abierto, que eso genera al mismo tiempo la falta de salud, de higiene.